¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que bien. Y si no es así, seguro que te divertirás con esta gran recopilación de lo mejor de la temporada 29 de Los Simpsons, llena de acción y buenas historias. Así que ve por tu botanita y ponte cómodo, porque esto recién comienza. ¡Los Simpsons! Ahora veremos... ¡Ninguna buena lectura queda impune! Esto se va a poner feo. La historia comienza con todo Springfield, celebrando el gran maratón de Tommy y Dally, sin duda alguna la serie que aman todos en la ciudad. Aunque la familia Simpson ya anda un poco cansada, van por el episodio 10.432, aunque aún así se ríen. Krusty les dice que ya van 14 horas seguidas viendo el maratón, pero que no se desanimen que continúen pegados a la pantalla. En eso, Jacob March les dice que tantas caricaturas les están pudriendo el cerebro. Le responde que el cerebro pudrirse no puede, ya no formulan bien las palabras, para agregar que lleva tantas horas en la misma posición que ya no puede acomodar su cabeza. Por suerte, Homero le echa una mano, pero como queda bastante mal, dice que así ya no podría ir a la escuela ni tampoco a la iglesia. Todo gracias a Dios, pero su madre lo acomoda. Les dice que quiere pasar tiempo juntos en familia, sin mirar la tele. La salamera de Lisa comenta que su madre tiene razón, que ver tanta televisión es malo, aunque ya no puede estar un minuto sin el teléfono. Por lo que Mark les grita que apaguen sus dispositivos, como se niegan tienen que quitárselos. Mark le pide que lo deje jugar Tunnelcraft, que es un mundo educativo, donde exploras, construyes y juntas recursos. En eso, llega el abuelo, les dice que tiene una buena actividad para ellos que pueden realizar en familia. Solo deben pararse frente a la chimenea y cantar sobre todas las cosas malas que hace el gobierno, pero nadie le hace caso. Mark les dice que ya tiene una idea, que van a salir a buscar libros para leerlos en familia, que será la última oportunidad de agregar la lectura a sus vidas. Y para emperar la cosa, quiere que se vayan caminando. El caso es que un rato después llegan a la librería de Springfield. Lo malo es que están cerrando el bar de espía. Dentro está todo lleno de un montón de insectos. Solo Milcos es el único que llega a la librería. Como no les queda de otra, se van a la librería de un supermercado, aunque casi ni tienen libros. Y todos están muy aburridos. El de la tienda les dice que tienen muchos libros electrónicos, que ahí pueden encontrar de todo, aunque ni siquiera funciona bien. El corrector de palabras escribe lo que quiere. Como eso no les gusta, se van al viejo rincón del libro. Ahí sí tienen un montón de libros reales. Lisa le dice que ama el olor de hojas viejas, e incluso pega un buen suspiro. El viejo de la tienda le dice que no respira tan profundo, que el aire allí tiene partículas de caca de rata. Homero le da un libro a Bart, otro a Maggie y uno a Lisa. Les dice que ya se vayan, pero no les gusta. Marsh comenta que el de la princesa en el jardín era su libro favorito cuando era niña, que de seguro le gustará. El Bart anda muy sospechoso. Resulta que anda buscando internet para reservar boletos en una convención de jugadores de Tonnelcraft. Homero le dice que no irá, que está castigado por no estar conviviendo en familia. Bart le pregunta al vendedor si tiene algo para un niño enojado, y le dice que lee el arte de la guerra. Un libro real sobre tácticas y estrategias militares, escrito por un famoso militar chino hace 3.000 años. Bart responde que tiene pocas páginas, se ve interesante, pero como es un libro debe ser aburrido. El viejo le dice que tendrá todo lo que necesita para combatir a su padre. En ese momento se imagina como acabó con todos los homeros del mundo. Se convirtió en el famoso y atractivo general chino, por lo que le dice a su madre que ya tiene algo bueno para leer. Le responde que es perfecto, que se fue un gran día en familia. Y para que ese día sea más grande, Homero se va con Moe, ya que igual es parte de su familia. Pasamos al día siguiente. En la escuela, Bart lee su libro a la hora de comida. Nelson le dice que lo anda buscando, que se ha vuelto un tonto de libros, así que le toca un golpe para que reflexione. En ese momento el comandante chino le dice que si su enemigo se irrita con facilidad, que debe irritarlo más. Así que le dice que escuchó, que no es fuerte, que solo es obeso. Eso lo ofende mucho, y en su distracción aprovecha para tirarlo al bote de basura, y luego lo llevan a quemar. En ese episodio el buen Nelson se nos fue para el otro mundo. Deja una F por Nelson en los comentarios. Bart le dice a Milcos que la sabiduría no es para tontos que usar ese libro de ahora en adelante. Su amigo le enseña lo que lee, solo que no es muy bueno, ni tampoco para hombres. Esa noche Liz anda leyendo, pero llega a March. Le dice que mejor lean su libro favorito, que comienza diciendo que no todas las niñas inglesas crecen en Inglaterra. Clara creció en Sudamérica, rodeada por un montón de trabajadores. Nadie se oponía a su voluntad, incluso aplaudía a cada que ella bailaba, para que entrara en ritmo. Si no le hacían caso eran castigados, eso no le gusta a March, por lo que decide avanzar en la historia. Ahí se da cuenta que Clara era bastante mala. Un día se quedó huérfana, fue enviada a vivir con su viejo tío solitario. Donde conoció a un muchacho llamado Connor, como todos los irlandeses era un alcohólico, que le gustaba la fiesta. Como eso es una burla hacia el país, se le hace muy ofensivo, por lo que le dice a Lisa que mejor hay que dormir, aunque ella prefiere continuar con la lectura. Unas horas después comienza a tener pesadillas, donde se encuentra con la escritora del libro, quien le reclama por haber parado de leer. Le dice que ya lo escribió para chicas como su hija, obedientes e inteligentes. En eso llega el tipo que escribió el libro de la selva. Le dice que no debe preocuparse por la dureza de los libros, que en su historia original se va al cielo un montón de gente, y solo lo hizo por diversión. Ahora pasamos con la trama más interesante, el Barty dice que está listo para la acción, aunque mi hijo le pide que relaje la raja, que todavía no se termina su traje. En el local de Krusty Burger, Barty le pide a Lenin que le mande un mensaje cuando su viejo esté subiendo al auto, y por su información recibirá una sordina para trombón. Y como no tiene trombón, igual le regala uno, así que el trato queda hecho. Lenin será su informante, como le avisó que iba en el coche lo asusta, lo que ocasiona que se choque con el jefe Gorgori. Le aplica el alcoholímetro, solo que aquí funciona un poco diferente, debe inflar un globo, le pide que haga un conejo, como lo hace bien, le dice que es el cumpleaños de Rafa, y su castigo será entretenerlo. Unas horas más tarde comenta que se siente raro, como si alguien quisiera hacerle daño, que tiene que estar más concentrado, aunque unas bolitas de leche, y se va comiendo todo el rastro. Camina un montón de kilómetros por varias horas, hasta llegar a las afueras de la ciudad. Bart le dice que ha quedado atascado en el fango por hambriento, en corto comienza a hundirse, por lo que le dice que lo salvará si hace lo que le pida. Primero quiere que lo deje ir a Tonnercraf, Homero se pone todo loco, y dice que no le importa hundirse, así que Bart le dice que si no acepta, su madre sabrá sobre esos escondites de hamburguesas de pollo, que tienen el contenedor 47952 en el mueche. Como no le queda de otra se rinde así que lo sacan, aunque Homero le dice que nadie puede controlarlo, por lo que le tira otra bolita de leche, y se hunde en corto. Esa misma noche, Mark llega con Lisa, le dice que tiene una nueva versión del libro de la princesa, que ya solita lo hizo, y ha quedado tan inofensivo que cualquiera podría leerlo. Pero resulta que había una chica de género llamada Clara, ella vivía en Norteamérica, luchando para rescatar caballos salvajes. Lisa le dice que esa nueva Clara se oye como si todo fuera perfecto, eso hace que su historia sea realmente aburrida, así que el personaje no tendrá una evolución. Su madre le responde que si que tiene que hacer, Lisa le dice que no lo puede cambiar, solo porque ahora es políticamente incorrecto. Cuando antes era aceptado, y voltea a ver la fotografía del buen Apu, quien fue quitado del programa después de tantas protestas. Al día siguiente, Flander le dice a los Simpsons que los verá en la iglesia, pero Bar le dice que no irán, que tienen algo mejor que hacer. Pasamos a Tonnercroft, la gente anda disfrazada de cubitos, ahí vemos que está el buen Apu, igual ponen una película bastante corta sobre una espada. Homero les dice que ya se quiere ir, que ha visto demasiados cubos. Bar le pide que relaje la raja, y que cierre la boca, que están presenciando a los dos mejores jugadores de todo el mundo, que esos sujetos hacen directo jugando todo el tiempo. Homero dice que ahora el mundo está demente, el caso es que el juego se ve muy aburrido, pero todos están entretenidos. Homero se topa con un tipo raro, le quita el casco, resulta que se llama Daniel, y es el jugador más famoso de todos, por lo que andaba de incógnito. Luego le pide a mi hijo que le diga que trama a Bar, si no lo hace no los llevará a casa, ahí le dice que su hijo ha estado utilizando un antiguo libro chino contra él, y por eso es que él está ganando. Por otro lado, la universidad de Springfield y se lleva a su madre con unos profesores, quienes adoran a la escritora del libro políticamente incorrecto. Ellos le dicen que la escritora nunca se casó, no tuvo hijos, y le gustaban las mujeres, que las cosas insultantes en su libro realmente eran una protesta para visibilizar la desigualdad. Aunque más ni caso les hace, solo dice que la lectura es muy incorrecta. A la par vemos que Homero igual se compró un libro chino, donde lee que todo en la batalla es un engaño, así que entra todo triste. Le dice a su hijo que invitó a un gran amigo a casa, le sorprende que sea Flanders, incluso comienza a hacerse unas buenas alabanzas rítmicas con las que se pone a bailar a Homero. Pero a Bar le aturde tanto escándalo. Al día siguiente Homero se ha transformado en una versión más pesada de Flanders, ya que ambos son mejores amigos, están muy felices juntos. Lo peor de todo, dice el Bart, es que incluso se hizo zurdo. Para acabar de cagarla dice que irán a ver una película, y se llevan al Barty. Esta es una de cine mudo en blanco y negro, que está demasiado aburrida sobre un tipo que escapa de su vecina. Aunque cuando por fin lo tiene cerca le da de comer un limón, para que no le pegue un beso. Bart le pregunta a su viejo si hay forma de recuperar al antiguo Homero. Le responde que para qué quiere ese bobo, y como bobo es una mala palabra, Flanders reza para sanar su pecado. El Barty está tan desesperado que se arrodilla. Le pide que vuelva a ser su padre, y deja esa cosa rara en la que se ha convertido. Le responde que lo hará si lo deja en paz, y le da todas sus golosinas de Halloween. Y el trato queda hecho. En ese momento Homero le dice que es un tonto, que él es el ganador. El Barty se sorprende al saber que leyó 5 páginas de un libro. Y con los dos abrazándose, y todo prendido en llamas, termina esta gran historia. ¿Y quién va a calentar al público? La historia arranca 30 años en el pasado. Homero lleva a sus hijos de paseo al acuario de la ciudad. Bart le dice que se llevó su traje de baño, para echarse un chapuzón. Homero le responde que no es un parque acuático. Que no se puede entrar al agua, que no diga tonterías, que es demasiado peligroso. Pero al Barty no le importa, incluso se pone a nadar con el tiburón. Cosa que le alegra mucho a sus hermanas. Dicen que el Barty es genial, lo malo es que no le dura mucho el gusto. Y así comienza... Los Picapiedras. Los Simpsons. Los Simpsons. Ahora veremos Lisa Entiende el Blues. Todo inicia con Lisa muy a gusto tocando afuera de la escuela. Dice que es una experta. Los demás comentan que la chica es genial. Pero su profesor agrega que debería renunciar al saxofón. Que es fabulosa. Y muy maravillosa. Pero está seguro que no encontrará el éxito. En casa el resto de la familia no se puede sentar. Ya que aún no se arma en el sofá. Y están esperando a que llegue Lisa. El profesor largo le dice que este mundo está lleno de niñas como ella. Brillantes, talentosas, pero condenadas. Eso hace que se ponga a llorar. Skinner le pregunta que si por qué hizo llorar a la niña. Le responde que solo le está destruyendo sus sueños. Así que lo felicita por hacerlo. Un rato después la llevan a la dirección. Le explican que por cada gran hombre, hay un montón de imitadoras. Lisa les comenta que quizás nunca sea así de grande. Pero desea intentarlo. Aunque le dicen que no lo haga. Por lo que continúa llorando. Después de eso vemos que el Barty se encuentra a Jimbo durmiendo. Le quita el gorro. Y le escriben la pelona que no hay nadie en casa. Eso le provoca risa a todos. Pero llegan los amigos del malandro. Le dicen que sabe ese paso. Que no debió hacerlo. Lo llevan al departamento de drama. Ahí le buscan un vestido. A la siguiente escena llega con su cifras al comedor. Todos se ríen de él. Los malandros le ordenan que cante. Como una linda princesa. Se pone a hacerlo. Pero le piden que grite. Todos comienzan a tirarle comida. Hasta se les llena la boca. La cosa se puso bastante fea. Incluso le borran los ojos. Mientras tanto en casa Lisa está muy traumada por lo que le dijeron. Su madre le pide que no les haga caso. Que solo escuche a alguien objetivo como su madre. Que ella sabe que es una niña genial. Pero Lisa le responde que ya es demasiado tarde. Que ha decidido dejar la música para siempre. Al igual que todo lo que tenga que ver con arte, ciencias y deportes. Que sabe que en este mundo no hay nada bueno para ella. Su madre le pide que relaje la raja. Que no renuncie a sus sueños. Que cuando ella era una niña. Soñaba con casarse con un apuesto príncipe. Y se le cumplió casándose con Homero. Que no debe dejar que la opinión de alguien la derrote. Y quiere escuchar su grandiosa música. La lleva frente a todos. Le pide que toque. Pero se pone mal. Grita que no puede hacerlo. Y mejor sale corriendo. Una vez en su habitación se pone a investigar que clase de trastorno psicológico tiene. Después de un largo rato. Encuentra una condición llamada Jips. Nombre dado el desorden de perder habilidades que ya tenían bien enseñadas. Y como todo desorden mental. Los Jips pueden ser incurables. En eso ve que el Barty está entrando todo enojado. Y con los ojos completamente blancos. Se ve muy macabro. Pasamos a la hora de la comida. Lisa continúa con la lloradera. Su madre les dice que tiene buenas noticias. Resulta que su media tía abuela está cumpliendo 100 años. Y los ha invitado a su fiesta. Y vive en Florida. Homero le dice que solo le dieron dos semanas de vacaciones. Y no quiere pasar en el lugar más aburrido de todos. Pero March le responde que es su turno de elegir las vacaciones. Que la tía abuela igual ama la música. Así que le gustaría que Lisa toque para hecha. Entonces está decidido. Los Jips se van de vacaciones a Florida. Dan comienzo con el largo viaje. Todo es puritita tristeza. Una vez en el avión les anuncian que los televisores no funcionan. Pero pueden leer la revista de la aerolínea. Que habla sobre la lujosa vida de su director japonés. Cosa que no le gusta a nadie. Homero le dice a Bart que ojalá haya un motín de pasajeros enojados. La que realmente la pasa muy mal es la chica de enfrente. Que con trabajo puede respirar. Pide que por favor le den otro asiento. Pero le responde que compró boleto económico. Así que tiene que aguantarse. En ese momento el Barty le pega una patada. Ocasionando un desastre. Ahora la gente realmente está furiosa. Todos se amotinan. Quieren voltear el avión. El piloto informa que debido a tanta turbulencia. Ya no irán a Gaisville, Florida. Que deben aterrizar de inmediato. Eso los pone muy felices. Más que su nuevo destino será Nuevo Orlean. Homero dice que por fin todos salen ganando. Pero vemos que la pobre tía abuela de Mart festejó su cumpleaños a Alita. Ni siquiera sus hijas fueron a verla. El caso es que los Simpsons están en sus nuevas vacaciones. Todo es pura fiesta y alegría. Mart le dice a Lisa que celebre. Que toque algo. Pero solo dice que todos esos músicos son mejores que ella. Como Mart se cansa del insoportable de Lisa. Le pide a Homero que se vaya con ella. Que prefiere quedarse con el Barty. Homero le dice que la va a motivar. Que seguro en corto podrá sentirse mejor. Pero el insoportable no le hace caso. Así que le grita que se anime. Aunque eso solo le asusta. En ese momento se ponen a discutir un montón. Incluso Homero le pide que se vaya a su habitación. Solo que como no puede hacerlo mejor se van a comer algo bueno. Por fin Homero siente que el viaje valió la pena. Lo mejor de todo es que la chica le dice que puede llevarse el vaso. Y ve que todos allí lo hacen. Que es un nuevo mundo para él. Y todo mejora cuando se le acaba la bebida. Ya que un policía le da otro vaso. Ahí menciona que ha descubierto que realmente ama esa ciudad. Por lo que en corto se van a visitar los mejores lugares que tienen. Come toda la comida clásica. Sin duda alguna Homero se siente en el paraíso. Toda su vida fue un viaje para llegar a esa ciudad. Ya que si ese día se va de este mundo lo hará contento. Ha cumplido su sueño. Se siente un hombre pleno. Lisa le dice que igual hay muchos sitios históricos que pueden visitar. Pero Homero le vale pito. Y continúa yendo de restaurante en restaurante. No para de comer. Y eso que apenas llevan unas horas en la ciudad. Se está volviendo completamente loco. Le dice a Lisa que lo comprenda que papi está enamorado. Pero que ya es hora de hablar de su tristeza. Ella responde que le gusta mucho verlo feliz. Aunque se siente mal. Afortunadamente la ciudad tiene muchos vomitorios. Donde puede vomitar muy a gusto. Y tienen de todos los presupuestos. Ahora pasamos con March. Le pregunta a Bart si quiere ir a ver las casas históricas del distrito jardines. El Barty le responde que eso se le hace aburrido. Que no viajó tan lejos para ver unas aburridas casas. Y como quiere hablar de su sombrero mejor lo tira a la insana agua. Por suerte en ese momento encuentra un lugar interesante. Su madre le dice que entre. Mientras que mejor ella se va para la iglesia. Entra a pedirle a Dios que cuide a su familia. Y le quita un poco de demonios. Que solo quiere que sean felices y buenas personas. Mientras tanto el Barty ve unos muñecos vudú. Se le ocurre que con eso podría vengarse de los malandros. Que hará que realmente la pase mal. Así que le pide a su madre que le pague tres muñecos. Homero le dice a Lisa que hay que buscar un restaurante para ella. Aunque le responde que sus problemas no se resolverán comiendo. Ni nada de eso. Por lo que mejor se van a visitar a un tipo que fue muy famoso en el jazz. Deja a Lisa allí. Mientras que se va al cementerio a dar una vuelta. Mágicamente la estatua habla. Lisa le dice que su maestro de música le dijo. Que siempre habría alguien mucho mejor que ella. El tipo le responde que tocando no es la única forma de ser parte del jazz. Lisa comenta que entonces quiere ser crítica de esa música. Cosa que no le gusta al viejo. Le responde que esas son puras tonterías. En eso llega Homero. Quien se puso a saquear cosas del panteón. Aunque Lisa lo manda de vuelta. El caso es que la roca le pide que no se rinda. Que siga buscando como pertenecer. Que está seguro que allí podrá encontrar su verdadero camino. O recuperar su vocación y talento por el jazz. Lisa le agradece. Igual le pregunta que si que se siente estar en el cielo. Le responde que es un lugar con mucha hierba verde. Llamada Marijuana. El caso es que llega la noche. Homero se dispone a encontrar un buen bar en compañía de su hija. Llega hasta el gato manchado. Afortunadamente dejan pasar a Lisa. Gracias a su licencia de conducir de Legolandia. Ya que una licencia es una licencia. Y vemos que la licencia de Homero está suspendida. Excedió el peso que puede soportar su auto. Por otro lado el Barty se armó sus muñecos voodoo. Le quema los pies. Y le marca a Milcos para saber si está ocasionando algún efecto. Pero hasta ahora no sucede nada. Milcos aprovecha a preguntarle que si como se encuentra a Lisa. Pero Bart le pide que ya se olvide de ella. Que mejor se espere a que Maggie crezca. Que seguro serán cuñados. El caso es que lo descubren con el teléfono. En corto delata a Bart. Les dice que tiene muñecos voodoo de ellos. Eso los preocupa mucho. Hasta comienzan a pegarse patadas. Por lo que le avisa a Bart que el conjuro si funcionó. Igual le pide que le diga a Maggie. Que algún día serán novios. Que pensándolo bien son el uno para el otro. Que tienen muchas cosas en común. Aunque Maggie mejor le tuerce el brazo. Para que deje de estar diciendo tonterías. Y extrañamente funciona. Ella si pudo hacer la magia. En eso llega a Marge. Les dice que deben reunirse con su padre. Ya que Lisa sigue llorando. El buen Homero le pide que relaje la reja. Que seguro todo se solucionará. Y que ahí nadie puede verla llorar. Pero en eso le tiran luces. Un tipo le pide que le saque el honor de acompañarlos en el escenario. Lisa le pregunta que si como es que la conoce. Que ya jamás lo había visto. Resulta que es el sobrino de Encias Sangrantes. Aunque ellos le llamaban Oscar. Le pasan el saxofón para que toque. Le dice que le gustaría hacerlo. Pero que tiene el gis. Y lo ha olvidado todo. Le pide que de todos modos lo intente. Que su tío le dijo que era la niña más prometedora que había conocido. Que eso lo ofendió. Pero que cree que tenía razón. Lo bueno es que eso motiva a Lisa. Está muy emocionada. Y en corto comienza a tocar al ritmo de la banda. Todo es bonitita diversión. Mars le dice a Homero que lo consiguió. Que pudo ayudar a su hija. Que es grandioso. Le responde que ha podido ayudar a todos. Que siempre lo hace. Pero que no le ha ayudado a ella. Aunque le responde. Que una madre es feliz cuando sus hijos están contentos. Ahí vemos que el Barty aprovecha para pedir un tequila doble. Bien corgado. Ya que también tiene su licencia de manejar de Lego. Lo malo es que en ese momento. Maggie rompe el muñeco voodoo de Milhouse. Y antes habíamos visto que su magia así funcionaba. Por lo que de seguro el buen Milhouse ya está en el otro mundo. Y al final vemos que Lisa ya toca en su casa muy alegre. Si le aparece el fantasma de la otra ciudad. Le dice que sabía que encontraría su talento y vocación. En eso nos mandan una escena poscréditos. Donde nos enseñan los efectos que les causaba a los panes polvoreados que estuvieron comiendo. Y ahora si esto se termina. Ahora veremos. La escalera de Flandes. La historia comienza en una tormentosa noche. Bart comenta que está haciendo la prueba más difícil del mundo. Lo que emociona a Lisa. Por lo que le pregunta a su hermano que sí que anda haciendo. Le responde que tiene una prueba. Que puede detectar si es un genio o un tonto. Que uno de 400 personas puede lograrlo. Así que en corto se pone a realizar la prueba. Es un laberinto. Logra terminar el primero. Y de repente. Resulta que todo era una broma de Bart. Incluso la graba y publica en su página. Lo que le enoja mucho. Le dice que es una rata miserable. Bart le pide que relaje la raja. Que fue una excelente broma. Que está teniendo un montón de interacciones. El celular no para de sonar. Lisa furiosa dice que no sabe cómo ni cuándo. Pero se vengará por lo que le hizo. Aunque el Bart se siga burlando de ella. Hasta le toma bastantes fotos feas que publica en corto. Es todo un influencer del Bart. Esa noche está muy a gustos. Menos Lisa quien sigue bastante enojada. Cuando de repente cae un rayo en la antena. Eso los dejas en internet. Bart les pide a todos que se calmen. Que harán algo que no ocupa estar pegado a la pantalla. Bart le pregunta que si acaso piensa. Jugar algún aburrido juego de mesa. Lisa se mete. Le dice que jamás volverá a jugar algo con él. Por lo que mejor echan todos los juegos al fuego. Homero les dice que él tiene la solución. Que el televisor aún funciona. Que es el mejor momento para ver la colección de VHS de papa. Resulta que grabó todos sus programas favoritos. Aunque Mars comenta que solo veía puras tonterías. Luego se van a conectar al reproductor. Pero al Bart le da asco porque tiene cables. Homero le responde que aprenderá a amar las cosas del pasado. Cuando por fin lo aprenden. Lisa se asusta. Ya que suena muy fuerte cuando se rebobina. Luego de varios minutos por fin queda lista para ver. Aunque Bart se quiere ir a su cuarto. Pero su madre le obliga a que se quede a verlo. El caso es que se ponen a ver grandes programas de los 80. Que tienen durmiendo a Mero. De repente se echa a perder la cinta. El viejo les pide a todos que no se preocupen. Que es hora de buscar como se repara. Lo malo es que no tienen internet. El Bart y Vike Flanders si tiene red. Por lo que le dice a Mero que deberían pedirle la contraseña. Él le responde que pedir una contraseña es cortés. Que mejor tomarán prestado su router. En corto se van para su casa. Mero pone la escalera. Mientras que la familia Flanders hace sus oraciones como todas las noches. Cuando se van a dormir. Mero enseña su detallado plan. Que básicamente es subir, tomar el router y bajar. Lo malo es que la escalera no lo aguanta. Y eso que es para elefantes de circo. Vuelve a intentarlo pero se hunde. Así que le dice a Bart que él tiene que subir. Le responde que está muy asustado. Que puede caerse. Aunque a Mero le vale pito. Y hace que suba. En corto llega a la cima. Tiene a la vista el grandioso router. Por fin podrán tener internet. Mero le dice que suba el último peldaño. Pero Bart dice que no es seguro. Su vieja le responde que si lo es que lo buscará en internet. Aunque ni siquiera tiene señal. Por estar haciéndose tonto con el teléfono. Suelta la escalera. Por lo que comienza a moverse. El Bart está en peligro. Y todo se va al caño cuando le cae encima un racho. El impacto es tan fuerte que cae desmayado en los brazos de su padre. Lo bueno es que ya volvió al internet. Así que puede hablar a la ambulancia. Pasamos al hospital de Springfield. El Dr. Heaver le dice que estará bien. Que el Bart ha tenido demasiadas enfermedades. Y no cree que un rayo pueda acabar con él. Solo se quedará un tiempo en coma. Agrega que deben decirle cosas bonitas. Porque todo lo que escuche lo soñará. Y puede pasarla realmente mal. En ese momento la vengativa de Lisa. Planea hacerle una broma a Bart. Por lo que le dice que verá dragones. Y criaturas aterradoras. Pero eso si le gusta. Así que cambia su versión. Y le dice que verá la muerte. Y gente que se fue al otro mundo. Lo que si preocupa mucho al Bart. En corto pasamos a ver las cosas que tiene en su cerebro. Y son puros pequeños Bartys. Relajados y jugando muy a gusto. Lo malo es que Lisa dice que la pesadilla está por comenzar. En una tormentosa noche despierta muy asustado. Cuando en eso llega el fantasma de la señora Flanders. Eso lo asusta un montón. Homero y Mars le dicen a Lisa que se vaya a comer con ellos. Pero responde que quiere quedarse con su hermanito. Que estará junto a él toda la noche. Homero y Mars comentan que es una dulce niña. Y bastante linda. Unas horas después se burla de su hermano por andar sufriendo. En eso ve que la fotografía que le tomó tiene 18.432.657 me gustas. Se volvió re famosa a la Lisa. Obviamente eso le enoja mucho. Le dice que ahora sentirá la fuerza de su ira. Como llega a Milkao se le ocurre una idea. Vemos que llega a ver a Bart. Le pregunta que si al caso se volvió católico. Que tiene demasiadas cosas religiosas. Que ahora ya tienen algo en común. Bart le responde que no crea religiones. Que lo puso para ahuyentar fantasmas. En eso llega a Mo. Le dice que nunca se irá. Aunque el parecer Milkao no logra verla. Le dice que tiene que hablar con ella. Como saca las calcetas apestosas de Homero sale huyendo. Como Milkao cree que está loco. Le da una tarjeta para que vaya a ver a su terapeuta. Enseguida va con él. Le pregunta que si que tiene en su mente. Pero Bart le responde que si le dice seguro lo llevarán al psiquiátrico. Él le pide que relaje la raja. Que eso ya no pasa. Así que le dice que ve fantasmas. El viejo se ríe. Le dice que no cree que esté loco. Que vea detrás del sofá. Resulta que igual se fue para el otro mundo. Bart le pregunta que si por qué le pasa eso. El viejo le dice que no lo sabe. Pero que es genial. Que tiene el don de ver a los que ya no están en este mundo. Y que podría ayudarlos a cruzar al otro lado. Que él necesita que se venga del Dr. Morton. Con quien comparte oficina. Ya que está harto de que siempre esté hablando de su auto eléctrico de Tesla. Hasta Cuadro le puso en la oficina. El caso es que el Bart le hace caso. Lo pone a que juegue el examen que le hizo a Lisa. Lo malo es que el susto es tanto que lo manda derechito para el otro mundo. Y ahora su terapeuta puede cruzar para el otro lado. Lástima que se va con el chamuco. El Bart comenta que ayudarlo se sintió muy bien. Pero en este momento se aparecen un montón de fantasmas. Enojados en búsqueda de venganza. Todos quieren que Bart los ayude a descansar. Como el Bart es muy buena gente. En corto se pone a ayudarlos a todos. Igual hizo el paro a un grupo de hormigas. Que molestaba a Nelson. Acabó con el tren que puso a dormir a un tipo. Aunque eso sí salió bastante mal. En eso llega la señora Flanders. Al parecer ella sí lo altera mucho. Lisa le dice al doctor que ya se tardó mucho en despertar. Le responde que si alguien le dijo cosas malas no se recuperará. Lo negativo le causará cosas malas en la función cerebral. Y eso podría enviarlo al otro mundo. La salamera de Lisa se preocupa mucho. Sabe que por su culpa su hermano puede visitar al creador. Hasta le pide disculpas por decir tantas cosas feas. En eso llega Homero. Dice que está demasiado cansado. Incluso repite mucho que estaba muerto. En el coma la señora le dice a Bart. Que anda buscando venganza contra el tipo que le envió al cielo. Y ese es Homero. En corto se viene el recuerdo. Resulta que en un partido Homero pidió que le lanzaran camisetas. Pero como se quitó para recoger una salchicha. Sucedió la trágica tragedia. El Bart le pide que relaje la raja. Que tiene más culpa el tipo que inventó las camisetas. O el que hizo el estadio. Pero ella quiere que acabe con Homero. Le dice que su padre es un estúpido. Esa misma noche el buen Homero va saliendo de la taberna de Moe. Le dice a sus amigos que fue un gran día. Que los verá la noche siguiente. En eso hay un letrero de bebida gratis. Y él siempre tiene tiempo para una cerveza. Lo malo es que al llegar se encuentra con unos tipos enmascarados. Quienes claramente son los bravucones. Le dicen que la señora Flander le envía saludos. Y proceden a tirarle un montón de camisetas. Haciendo que nuestra protagonista caiga sin señales de vida. La señora le agradece a Bart. Ya que ahora puede estar en paz. Y por fin podrá descansar. Bart dice que por fin pudo ayudar a todos los fantasmas. Que ya podrá irse a casa. Aunque se le aparece Homero. El Barty le pide disculpas. Ya que solo quería asustarlo. Su viejo le pide que se relaje. Que así funciona la vida. Aunque el Barty está muy triste. Pero dice que lo bueno es que puede verlo. Y lo ayudará con todos sus asuntos pendientes. Homero le responde que estará muy bien. Pero no tiene nada que hacer. Que solo se irá hacia la luz. Bart le pide que por favor se quede con él. A la par Marce está enojada. Por lo que le ha sucedido a su esposo. Incluso se pone a llorar. Homero dice que no puede seguir viendo eso. Se va a despedir de Moe. Quien le dio bebida mala a todos sus amigos. El caso es que se despide de Bart. En ese momento el Barty de verdad comienza a irse al cielo. Lisa le grita que se quede a su lado. A la par Bart en el sueño. Le dice a su padre que se quede con ellos. Que tiene que cuidar a su madre. Y educar a sus hijos. Lo malo es que Homero prefiere irse a un lado de Dios. Por fin ve lo hermoso que es el cielo. Pero el Barty le arruina todo. Con la ayuda de una camiseta. Gracias a eso logra salvar a su viejo. Solo que está muy enojado. Ya que no quería ir a trabajar. En el hospital Lisa llora. Porque Bart ya no está en este mundo. Y todo por su culpa. Hasta se pone a llorar. Le dice que lo ama mucho y quiere que vuelva. En ese momento despierta al Barty. Le pregunta si ella estuvo a su lado todo el tiempo. Y si fue hecha. Quien puso esos sueños malos en su cabeza. Lisa le responde que sí. Lo que pone orgulloso al Barty. El caso es que al día siguiente le celebran su recuperación. En ese momento Bart se pregunta que si como sabe. Que eso no es un sueño. Milko le responde que es porque no está utilizando un suéter. ¿Cómo supo lo del suéter? Por último Lisa le pregunta si hubo algo más en el sueño. Le responde que sabe como todos irán al cielo. Y en corto se viene esta gran secuencia. Y con la pequeña Maggie viviendo para siempre termina este gran episodio. La historia comienza en la taberna de Moe. Homero ha tragado 28 huevos. Si se traga el último ganará 50 dólares. Así que lo hace. Sí, soy el gran campeón de esta malísima idea. Lo malo es que algo raro ocurre en su estómago. Comienza a vomitar el montón de huevos. Aunque Moe lo regresa al tarro. Lenny le dice que no vaya a volver a servir esa cosa. Responde que le dará otro uso. Lo pone en la mesa de billar. Hace un buen tiro. Y los huevos vuelven a estar a la venta. Sin que nadie se dé cuenta. Al salir Homero ve enojado. Porque no logró conseguir los 50 dolarucos. Para empeorar la cosa se choca contra el poste de la luz. De repente se le aparece un tipo. Le dice que será el poste favorito del alcalde. Que se meterá en problemas. Si me da su auto le daré 500 dólares. Y haré desaparecer todo esto. A Homero se le hace buena idea. Una vez en casa le cuenta a su esposa que vendió el auto. Y ahora tendrá que conducir en el suyo. Y ella viajará en autobús y transporte público. Pero eso no es todo. A su auto le pasó algo increíble. Los lleva a ver el televisor. Pero al prenderla ve la historia triste de los perros callejeros. Que buscan ser adoptados. Por una familia que les dé amor. Hasta hace que Lisa llore. Derby de demolición de Springfield. Las leyendas del derby de demolición. La demolición ha llegado a la ciudad de Springfield. Con los mejores coches y autos locos que verán en su vida. Ese fin de semana los personajes más grandes de la historia de la destrucción. Llegarán a Springfield. Lo siento pero esos nombres no significan nada para mí. En eso sale el auto de Homero. Esa era la gran sorpresa. Y la mejor de todo. Es que igual les dio boletos para el sábado en la noche. Bar le dice que mejor no irá. Porque Lisa siempre arruina a todo. No estoy conforme. La gente desahoga su agresión. Y destruye autos que queman carbono. ¿Ves? Lo arruinó. Pasamos al sábado. En el camino la vuelva contando. Cómo fue que perdió su canela del budín de arroz. Aunque tiene aburrido a todos. Por lo que Homero pone su cristal contra el ruido. Su esposa le pregunta que si cuánto le costó poner esa cosa. Responde que iba a licado a centavo. ¿Pero cuántos centavos costó? No puede solo. Sin duda alguna Homero está preparado para todo. El caso es que llegan al derby de la demolición. Ahí está Cletus. Le dice a sus hijos que lo que verán. Serán como la película de Cars. Pero todos los personajes irán al otro mundo. Por fin está por comenzar el show. Le piden a todos que pongan en silencio los celulares. Para recibir al grandioso carnosaurio. Pero lo terminan haciendo caca. Luego de eso guarda un minuto de silencio. Por los autos perdidos en acción en la anterior semana. Sin duda alguna hubieron muchas bajas. Hasta personas se fueron para el otro mundo. Pero es el momento del desorden. El gran evento da comienzo. La familia Simpson se impresiona. Al ver su viejo auto en acción. Resulta que ha llegado hasta la final. Un auto más y su coche será el campeón. Todo está muy intenso. La tensión se puede sentir en el aire. Homero está realmente feliz. Lo malo es que el abuelo comienza a darle un infarto. Homero le pide que se espere tantito. Hijo, necesito ir al hospital. En ese momento decide llevar a su viejo. Y perderse la increíble batalla de su auto. Que de seguro fue bastante épica. Una vez en el hospital el Dr. Giver le da la mala noticia. Su padre está por marcharse al otro mundo. Ya no tiene salvación. Igual se lo comunica al resto de la familia. Es el último día del viejo. Homero, hay algo que necesito decirte. El Dr. Giver les dice que lo sacará solo. Para que tengan su última plática. Y les pone el cristal bastante caro. Que es igualito al que compró Homero. A él le dice que hace muchos años hizo algo terrible. Y necesita que lo perdone para poder marcharse en paz al otro mundo. Homero le responde que perdonará lo que sea. Así que al oído le confiesa todo. Incluso le grita que no se lo diga a nadie. Que lo que hizo si es horrible. No es cierto. Está bien. Te perdono. Unas horas después el Dr. Giver le dice a todos que hicieron todo lo posible. Y lo último si funciona. El viejo se encuentra de maravilla. Incluso podrá vivir muchos años más. Voy a vivir. Y mi hijo me ha perdonado por todo lo que he hecho. Aunque Homero realmente no lo ha perdonado. Está muy enojado. Una vez de vuelta en casa les dice que quiere ver su programa favorito. Ahora están por la temporada 17. Un programa bastante bueno. Sobre detectivos bastante facheros. Que hacen puras cosas buenas. E investigan a los criminales más complicados del país. El abuelo comenta que dices cómo funciona la ley en la vida real. En eso llegó Homero tan enojado. Oh Homero te gustan los crucigramas porque pareces vertical y horizontal. Le responde que su padre hizo algo que jamás perdonara. No más que lo que Dios le hizo a su hijo. Y escribieron un libro juntos. Adiós. Agrega que ese viejo lo engañó de la peor forma posible. Lisa le pregunta que sí que le dijo. Responde que prometió que jamás diría lo que dijo. Y jamás volverá a ver a ese viejo como antes. Aunque el abuelo le vale pito. Comenta que ya lo perdonó. Y no hay paso atrás. Que su conciencia está tranquila. Enojado comenta que no quiere estar en la misma habitación que ese hombre. Que mejor si irá con Moe. El abuelo le dice que el igual irá con Moe. Al llegar a la taberna. Ambos se ponen a lados opuestos de la barra. Lo que tiene muy preocupado a Moe. Ya que para atenderlos deberá caminar más de lo necesario. Así que les grita que ya se relajen. Que la vida es corta. Podrían ser atropellados por un borracho. Que les dé sirvazis. O ser atacados por un demente. Ya que esas cosas suelen pasar en su trabajo. Igual es a 50 centavos a cada uno. Para que uno ponga la rocola. Y el otro haga la prueba del amor. Ambos la usan. Pero eso no soluciona nada. Están demasiado molestos. A la siguiente cena Lisa les dice que van a un lugar. Donde podrán ser amigos de nuevo. Que ya fue ahí para el cumpleaños de Jamie. ¿Crees que puedes resolver nuestros problemas en un salón de fiestas para niños? La señora Simpson responde que es más barato que la terapia. Y aparte regalan pastel. El caso es que llegan a la zona de escape. El lugar para que todos los chicos se diviertan. El tipo le da la bienvenida a todos. Les dicen que ahí pueden hacer muchas cosas. Como ser sepultados vivos. O el calabozo medieval. Y deciden por ese. Así que les dicen que estarán atrapados por siempre. Y la única forma para salir de allí. Es resolviendo 10 acertijos. Y para resolverlos tienen que trabajar juntos. Un rato más tarde el abuelo le dice. Que si introduce esa espada en el agujero mágico. Podrían abrir alguna puerta. O algo que les ayude a salir de allí. Como si le hace buena idea y le hace caso. A la siguiente cena vemos que está muy enojado. Ni quiere despedirse de su viejo. Ahí les grita que para que le entiendan. Les dirá lo que ese viejo le dijo. Cosa que pone muy mal al abuelo. Le pide que no lo haga. Pero Homero está decidido. Como Alicia se pone mal. Bar le propone que salga de su cuerpo. Y aprovecha para darle unas buenas cachetadas. Pasamos a la historia de Homero. Hace mucho pero mucho tiempo. Cuando era niño. Su padre hacía modelos de aviones. Y cuando quería ver siempre lo corría. Y comenta que ni siquiera sabe por qué. Sin querer rompió sus aviones. Eso lo puso tan mal. Que se la pasó gritándole por semanas. Lo bueno es que su madre era muy buena persona. La ayudaba a amasar la masa. Y tenía un paquete de recetas para preparar pie. A su lado pasó los mejores momentos de su niñez. Su vida era perfecta. En ese momento fue que nació el gusto por la comida y comer a cada rato. Se convirtió en un hábito. Agrega que por cada pie que su madre decía. Ponía en la parte de atrás una nota para él. Con cosas bonitas. Una de ellas decía. Que Homero era como un rico pie. Dulce y tierno por dentro. Me enseñaste que la comida es amor. Esa lonchera se convirtió en la posesión más preciada que tenía. Cuando se marchó esas recetas era todo lo que le quedaba de hecha. El abuelo comenta que ese es un gran final para una gran historia. Y que ya no debería seguir contando. Que se hace tarde. Pero sí continúa. Menciona que cuando Yuyo su padre estaba furioso. Una noche borracho tomó la lonchera. Arrojó sus recetas a un risco. Y todo lo que le recordaba a ella. Al día siguiente le mintió diciéndole. Que su madre había llegado por las recetas. Todos están muy enojados con el abuelo. Él pregunta que si por qué lo ven así. Si este hombre tuviera esas notas. Su vida habría sido diferente. Una vez en casa continúan enojados. Dicen que ese viejo es un idiota. Que jamás pensaron que sería tan malo. La señora le pregunta a Mero que sé por qué está riendo. Responde que por fin comprenden el dolor como una familia. ¿Qué dices si vamos a esa casa a gritarle al abuelo? Todos están de acuerdo con eso. Incluso Mero se pone a cantar diciendo que detesta a su padre. Y jamás lo volverá a querer. Que el odio llenaba su corazón. Y toda su familia le dé un abrazo. Y se van a donde está el abuelo para gritarle. Y decirle a la horrible persona que es. La malandra de Lisa propone que no deberían volver a hablarlo. Aunque cuando llegan a su habitación ven que está vacía. No ha tocado su comida. Ni siquiera su medicamento. Ahí dejó una nota para su amada familia. Donde dice que aprendió una importante lección. Nunca hay que confesar algo. Hasta que no estés seguro que tiras para el otro mundo. Que sabe que cometió un error. Y se dio cuenta que haber confesado su acción. No lo hizo sentir mejor. Que con eso no pudo deshacer lo malo que hizo. Y por eso se propone reparar el daño. Aunque sea lo último que haga en su vida. Y es por eso que se fue al bosque de Springfield. Voy a encontrarlo. Salvarlo. Y le diré que no puedo esperar a que muera. Llega justo a tiempo. Le grita que no lo haga. Que ya casi todo está perdonado. Pero como baja igual lo sigue. Lo malo es que ni uno de los dos dejó atada su cuerda. Por suerte una rama le hace el paro. Y justo han quedado cerca en la receta. Se acerca todo lo que puede. Como no llegue la bolusa a la poca fuerza que tiene para escalar. Lo malo es que aún así no lo alcanza. Esto te dará toda la cuerda que necesitas. Le pide que no lo haga. Que mamá se fue. Pero que él siempre estuvo en su lugar. Era gruñón, amargado, mala gente, borracho, alcohólico, apestoso, grosero y mandón. Pero siempre estuvo a su lado. Solo eso necesitaba oír. Afortunadamente todo salió muy bien. Ya que también arrojó la cama de su esposa cuando se fue. Fue un gran sacrificio. Y Homero recuperó la receta. Aunque resulta que está vacío. Comenta que se ha ido al igual que su madre. Su viejo le pide perdón. Pero responde que no pasa nada. Que la vida no siempre da finales felices. Y hay que aprender a vivir con eso. Que de todos modos ha quedado perdonado. Y nunca dejará de quererlo. El caso es que antes de regresar a casa. Pasan una vieja cafetería muy cerca de allí. Donde preparan un pie bastante bueno. Todos dicen que es fantástico. Lo mejor que han probado. Este pie sabe igual al que hace a mi mamá. Le pregunta a la señora que si como consiguió la receta. Resulta que hace 33 años. A ese lugar le iba bastante mal. Salió a contemplar su fracaso. Decidida a cerrar para siempre. Cuando de repente como un regalo de Dios. Llegaron las recetas a su mano. Ese día fue el más feliz de su vida. Y que impulsó su negocio. Tenía muchas recetas con ricas combinaciones de frutas. Y mensajes bonitos al lado opuesto. El destino le había sonreído. Esos mensajes eran para mí. Afortunadamente las tenía justo allí. Y se las da para que lea las bonitas cosas que le decía a su madre. De la felicidad le pegó un buen abrazo a su viejo. Termina siendo un final feliz. Luego de eso va a comprar un auto. Para mejorar la cosa encuentra el que tanto quiere. Ay, sabía que estarías aquí. Ay, ¿qué ocurre con ella? Terminándose con esa gran historia. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final.